El sueño colgaré tu amigo en el café de las diez Lo dice mi pobre tipo, que tenías a tus pies Tenía razón, pobre tonto no hice caso Caminaba hacia el fracaso, se pregó la ilusión Ese infiel ya lo sabía, casi nunca te veía ¿Por qué me pasías? Si no me querías No pago yo tus cuentos, perdida por ese peor de amor De mi vida, y esa excepción a tu mujer de la esquina Y tú me decías, con intergreso Y usted sabe que esto no va De tu hermosa princesa, de mi cabeza Alucinando a ti y a tu amor Solo te pongo De lo que le voy a hacer Si me has robado tu amor Pero, ay mi amor ¿Por qué me pasías? Si no me querías No pago yo tus cuentos, perdida por eso te odio Amor de mi vida, y esa excepción a tu mujer de la esquina Y tú me decías, con intergreso Y si se ve, le esperaba De tu hermosa princesa, de mi cabeza A mí sufría tu amor Yo lo tengo Pero, ¿qué me voy a hacer? Si me has robado tu amor Tu hermoso Oh, ni puta nube Amor de la vida mía Yo te decía, cuando eras mía Con señas de mis amores Eres tan mega como lanzones Era alguien que llegó a tu vida Y me robó lo que más quería Ahora vas por la calle Vendiendo besos No me ha querido Amor de la vida alegre Tarde o temprano Todo se pierde Amor de la vida alegre Y como se vive También se muere Te di lo que fue mi anhelo Con este amor traiciono Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Oh, ni junto nube Oh, ni junto nube Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginábamos en la trampa del destino Sabía que llegaba el fin al presentarme aquel amigo Sabía que te perdía, tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre y como se vive también se muere Pero di lo que fue mi anhelo con este amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Y que comience el bailazo a todos Todos bailando y gozando en esa noche Tengo una escolarítica que iba por una barítica Tengo una escolarítica que iba por una barítica Y en el deseo que sí tico, yo ya que no tico, me contesta tico Y en el deseo que sí tico, yo ya que no tico, me contesta tico Con el contanude Se llama cómedicita A ella le dice que es cítico y a ella que no tico me contes tótico A ella le dice que es cítico y a ella que no tico me contes tótico Eso, eso, la voltecita, eso, ánimo Desde el barril con ambiente Esto ya se puso bueno, predito Su, su, su Ella estaba muy bonita, a ella se una brinca cítica Y ella estaba muy bonita, a ella se una brinca cítica A ella le dice que es cítico y a ella que no tico me contes tótico Eso, eso, eso Ánimo Tengo una colebritica, iba por una baritica Tengo una colebritica, iba por una baritica A ella le dice que es cítico y a ella que no tico me contes tótico Ella no dice que es cítico y a ella que no tico me contes tótico Se llama la colebritica, viene el corrido de los pérez a los amigos que estaban solicitando los corridos furiosos Se llama el pajonal Agua, 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 agua Que vivan los novios Música 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 Su, su, su Para todo México y Estados Unidos, ¡un saludo! ¡Súbele, súbele, puro ambiente de aquel lado! ¡Vivados! ¡Súbele, súbele, puro ambiente de aquel lado! ¡Vivados! ¡Súbele, súbele, puro ambiente de aquel lado! ¡Vivados! 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 Corazón de una palma, ha sido la cinta de él El ganito de cintura y del corazón de él Pasar en un arroyo a las ostras de una hora Dentro de los cabellos diurnos, te peino y solamente Dentro de los cabellos de un arroyo a las ostras de una Dentro de los cabellos diurnos, te peino y solamente El ganito de cintura y del corazón de un arroyo a las ostras de una Salud a una americana, saludo grande sincero, saldón con tu nombre Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tú me pudes quien quiera, yo me casaría mal Que bonito, un destino, un destino, un destino Si, yo me casaría con el destino, pero por lo sin Que bonito, un destino, un destino, un destino, un destino Esta es la versión, la versión, la versión, la versión De la saber, bonita como una rosa, tan bella como un clave Soy el coroquero y me gusta ser borracho Soy el perroquero y me gusta enamorar Y yo dinero pa' gastar con mis sentos En las cantinas no me gusta panterías Y yo dinero pa' gastar con mis sentos Y yo dinero pa' gastar con mis sentos En las cantinas no me gusta panterías Y yo dinero pa' gastar con mis sentos California también tengo una puerta La que me hace que me duela el corazón Soy tarotero, 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 tarotero Y yo dinero pa' gastar con mis sentos 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 ¡Suscríbete! 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 Saborcito 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 Saborito Saborcito Saborcito Saborrito Saborcito Se llama Meridiano, de los demás bailadores, de lo que salió con los penitos de la potencia y la música norteña, vamos a seguir meneando en la olla del caldo. Gracias por ver el video. Conjunto Nube Conjunto Nube ¿Qué es lo que le voy a hacer? ¿Qué es lo que le voy a hacer? Si me he robado tu amor, tu juego. Creando su estilo propio, único e inconfundible, ya llegaron con su desbordante talento. Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Siempre necesito rogarle que regrese mi vida Su propósito es escribir una nueva historia Su volición define su poder de cautivarte Prepare paso y sobrepasos Porque su objetivo no es transformar la música Solo es perfeccionarla Seguimos ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Con Junto Lube! 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 Y un saludo para los consentidos de la Sagrada Paz. La Sagrada Paz 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 La Sagrada Paz